Hola grupos Neurona 1 y Neurona 2 y dentro de poco va a ser Neurona 3 también, ya tenemos varias inscripciones para Neurona 3, falta todavía pero tenemos ya unas 10 por ahí. Bueno, déjenme contarles lo siguiente, ¿qué es lo que ha estado pasando? Por lo tanto, indiscutiblemente que no es fácil entender que tengamos tantos miedos y tantas dualidades, pero si revisamos desde nuestro nacimiento hasta la fecha y vemos que hay una cantidad de años, nosotros en esa cantidad de años hemos adquirido muchas dualidades y se han despertado muchos miedos. Esto trae como consecuencia que hacemos un ejercicio y me duele por aquí y me sale por aquí, pero lo importante es que cuando duele al rato se quita el dolor y eso significa que estás sacando la emoción y que te estás curando. De repente hay personas que no les pasa eso porque tienen un trabajo espiritual avanzado y han logrado llegar a unos niveles interesantes. Eso puede pasar. Yo hago un ejercicio ahorita, por ejemplo, y a mí no me duele nada. Si hago un ejercicio, por ejemplo, el último que hice, que es el número 30. Si lo hago, les prometo que me duele. Pero son cosas que ya son soportables y pasan a hacer algo ya que se entiende. Es esto, por esto y por esto y por esto. Entonces realmente es curioso, como les decía, como un verbo es capaz de producir en mi cuerpo que salgan tantas emociones ocultas y que son emociones que son tóxicas y que cuando tenga 60 años se van a convertir en enfermedades, 60, 70 años. Entonces esa parte que todos están experimentando es normal, no es anormal. Apenas dos no experimentan situaciones de ese tipo. Pero las demás personas de los dos grupos están experimentando realmente dolores en el pecho, ganas de llorar, de que les cuesta dependerse de emociones tóxicas inclusive. En el grupo número dos hay mucha gente joven y en el grupo número uno pues hay menos gente joven. En el grupo número uno hay gente más adulta, más contemporánea. En el grupo número dos la gente se ve que es más joven. Pero hay algo curioso. Los del grupo dos están haciendo, van a hacer lo imposible para que no ocurra lo que ocurre en el grupo uno, que hay muchas enfermedades por sanar. En el grupo dos hay muchas emociones por sanar que van a traer como consecuencia menos enfermedades en el futuro. Entonces esa parte quería dejarla clara. En ambos grupos me han preguntado inclusive cómo hacer para uno protegerse. Eso es muy sencillo. Lo que ustedes están haciendo es la protección. Porque en la medida que nosotros limpiamos, activamos serotonina, activamos endorfina, manejamos las dopaminas, activamos oxitocina y nos enamoramos de la vida. Al enamorarnos de la vida, eso es adentro del cuerpo bioquímicamente, nosotros emanamos, eso se convierte, ese tangible que está dentro de nosotros bioquímicamente se convierte un intangible que irradia alegría y esa alegría se convierte en una protección. Esa es la mejor protección. Manejar esa bioquímica que va a hacer que nosotros realmente nos sentamos felices, emanamos felicidad y eso se convierte en una barrera de protección. El otro punto importante que me estaban hablando era con relación a cómo hacer para no percibir o manejar emociones, mejor dicho, cómo hacer para manejar las emociones. Eso se llama neuronas espejo. Yo les voy a pasar un video de neuronas espejo al final de la noche para que lo revisen y lo vean. Pero indiscutiblemente que la mejor explicación era Eduardo Ponset en un video de mentes conectadas que es bien interesante. Y no es otra cosa que en la medida que vamos limpiando nuestras neuronas espejo se van desarrollando más. Entonces nosotros nos vamos conectando aún más todavía con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente. Claro, si nuestro medio ambiente es complicado, es conflictivo, nosotros vamos a percibir todas las angustias del medio ambiente y nos vamos a dar cuenta de ello. Entonces, las neuronas espejo es fundamental en nuestras vidas saberlas manejar. Inclusive para los negocios es excelente porque tú te das cuenta con las neuronas espejo cuando te dicen la verdad o cuando te dicen una mentira. Me siento muy feliz con los dos grupos. El tercer grupo que viene es un grupo interesante también. Vamos a tener varias sorpresitas por allí, bonitas por supuesto. Y con relación a este fin de semana, que tenía ganas yo de comenzar a hacer, como quien dice, la cadena, que sería muy interesante que comenzáramos este fin de semana. Porque el domingo es luna llena en Aries. Y es una luna bien interesante. Entonces hay bastante información en Google, la pueden googlear, luna llena, eclipse de luna llena en Aries. Googleen o busquen lo que va a ser bien interesante. Entonces si hiciéramos este domingo la cadena, sería como que bien, bien, bien bonito el domingo en la noche. Déjenme buscar cuál es la hora y yo les voy a decir cuál es la hora para revisar bien ese punto. Creo que es de domingo para luna y vamos a ver cómo lo cuadramos. Bueno, los quiero mucho y me siento muy feliz. Y corran la voz, por favor, que nos hace falta más gente para el tercer grupo. Chao.